Tuve trombillas de un pelo Yo también como el mejor Yo también como el mejor Tropilla de un pelo oscuro Me pido como el dolor Oscuro como mis penas Oscuro como mis suertes En el palo la llamaban La tropilla de la muerte Cuatro pingos, todos negros Como paz hinchada muerto A todo en su negruna Tenían su pinta clara Como una estrella en la noche Como un lucero en el alba No te vio sin gole No te vio sin gole No te vio nunca lejos Lejos en el medio de la banda Como llevando pa' siempre No te vio sin gole Me dan cava o una luna O cingas o regra de alma Negra como mi caballo Negra como mi caballo Bien oscura por dentro y con el cuerpo bien blanco Blanco tu cuerpo y oscura como mi pico tu alma A veces de mi tropilla me donan la comparancia Gracias por ver el video